Bienvenidos a Rimas y Gallos con lo mejor de las batallas de Freestyle, un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de la República? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rimas y Gallos. El día de hoy llegamos al episodio número 77 y vamos a comentar acerca de lo que fue la jornada final de FMS España que se desarrolló el último fin de semana. Esta es la cuarta temporada de FMS España que tiene nuevo campeón. Ha habido bastantes cosas interesantes que se han dado en esta última jornada, pero como siempre vamos a comentar esto con Pedro y Diego que me acompañan hoy en el programa. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, sí, ya una nueva liga que se termina en el caso de España, la cuarta temporada ya. De un formato, de una liga que ha sido posiblemente la más exitosa, ¿no? Más allá del tiempo que es mayor en comparación, por ejemplo, de la liga peruana o la liga mexicana, chilena. Creo que se ha caracterizado por sacarlos a los mejores freestylers del mundo, en grupo al menos, en cantidad. Y en esa temporada que tuvimos muchas ausencias como Chuty, Escone principalmente ellos dos, creo que por ahí se esperaba que el nivel no fuese tan bueno, ¿no? Pero ha sido una temporada extraordinaria, diría yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal Jordan? ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha? Creo que eso ya lo habíamos comentado antes, en las primeras jornadas o antes de que, en las primeras fechas de la FMS España, y hablábamos de lo competitiva que era esta, que considerábamos era una de las más competitivas en el formato FMS, ¿no? Y creo que ser campeón de la FMS España no es nada fácil, tiene un plus más de tener a gente que domina bien el formato y todavía con la incorporación este año de Gassir, así que es bien meritorio lo de Bennett y creo que da bastante para analizar en este capítulo. Sí, de acuerdo compañeros. A ver, el campeón de esta cuarta temporada es Bennett. Recordemos que anteriormente todas las temporadas las había ganado Chuty, las tres primeras, y esta cuarta se la lleva Bennett después de una final esperada, ¿no? Ya lo comentábamos en la previa que este Gassir Bennett era tal vez una de las batallas más esperadas del año, por así decirlo. Básicamente por el estilo de ambos, por el dominio del formato de ambos, y que finalmente para mí, para mí creo que pesa más el tema de la experiencia, ¿no? Yo creo que Bennett supo a sacar a relucir su experiencia y supo saber en qué momentos golpear, ¿no? Sobre todo en ese 4x4 que para mí fue fulminante, yo creo que ahí se vio quién, digamos, venía con un poco más de experiencia sobre el otro, ¿no? ¿Qué comentario de esta batalla, Pedro? Sí, creo que era algo que por ahí uno podía esperar, ¿verdad? No creo que era tan descabellado, más allá del hecho de la puntuación, ¿no? Porque Gassir, sabemos todos que, o sea, Gassir es de los competidores que más puntos hace en la historia, ya, de la FMS, considerando que recién es su primera temporada en el formato, pero ya ha batido récords impresionantes. Pero decía que por ahí era algo que se podía esperar por siempre y cuando Bennett demuestre todo su potencial, ¿no? O sea, como el Bennett de las primeras jornadas. Creo que hubo un estancamiento en las últimas, por ahí incluso a Blon le ganó con cierta duda, perdió con Sweet Pain de manera directa. Pero el Bennett que salió a matar a la cancha el sábado pasado, creo que argumentalmente era muy complicado de vencerlo, ¿no? Creo que Gassir por ahí tampoco tuvo su mejor día. Y Bennett estuvo firme en todo momento por ahí. Como es lógico, hay algunos picos, bajos, altos, pero en líneas generales mantuvo un nivel formidable y en el elux creo que se lució. Sí, creo que es eso lo que dijo Jordan, el tema de la experiencia. Y creo que se notó mucho más en el formato delux en el 4x4. Y también coinciden que no vi a Gassir más que decidido tan fulminante como ha sido con otros adversarios, como ha sido con el mismo Blon, que me parece que ha sido una de sus mejores jornadas. En este caso no lo sentí así a Gassir y creo que eso pudo aprovechar Bennett y pudo sacar la victoria, ¿no? Me parece que si hasta la ronda delux no se podía ver un claro ganador, me parece que ese último 4x4 demostró, y creo que se pudo ver no tan similar a lo que vimos con este Jace Necros o un Jace Skill, pero sí creo que un Bennett, como ha venido haciendo durante todas las jornadas, ¿no? Más tranquilo, alguien que bajo esta premisa que siempre lleva de solo vengo a rapear, le ha funcionado. Y bueno, después de una temporada anterior en la que llegó en segundo puesto este año, por fin logró el campeonato. Sí, de acuerdo. A ver, antes de esta última jornada de FMS España tuvimos la oportunidad de participar de la conferencia de prensa, en la que estuvieron precisamente Gassir Bennett, además de Sweet Pain, y le preguntamos a Gassir cómo venía, cómo se sentía para esta final y él nos dijo que con bastante nervios, estaba muy nervioso, muy ansioso, entendemos por cómo se le ha dado la temporada, porque la primera batalla creo la perdió contra Sasko y de ahí han venido muchas victorias seguidas y con récords de puntuación incluso, ¿no? En cambio, a Bennett también se le hizo la misma pregunta y él dijo que iba sin presión, iba con muchas ganas de rapear, que a diferencia de lo que había tenido la batalla con Chuty en la decisión de la última jornada, o bueno, en la tercera temporada de FMS España, iba sin tanta presión, iba a divertirse en esta batalla contra Gassir y con ganas de hacer lo que él sabe hacer, ¿no? Y creo que eso fue lo que se reflejó en la batalla final de esta temporada contra Gassir. A ver, para recordar la puntuación de los jurados de esta batalla entre Bennett y Gassir, voy a decir los resultados. Primero Bennett, ya me siento ya un host. Primero Bennett, luego Gassir para ver la contundencia de este resultado. A ver, Bennett para Zoum, Zoum, perdón, 133.5. Para Bennett, 116 Gassir. Hay una diferencia de más de 15 puntos. Para Streamo, 116 Bennett, 105 Gassir. 11 puntos de diferencia ahí. Para Bavi, 129 Bennett, 112 Gassir. Igual, más o menos 15, no, 17 puntos. Luego, Noul, 120 Bennett y 100 Gassir. 20.5 de diferencia para Noul. Y para Kapo, 131.5 Bennett, 122 puntos de diferencia. Hay 9 puntos de diferencia. Es bastante marcada, no hubo réplica. Y yo creo que bien merecido, finalmente, ¿no? ¿Qué comentarios hay, muchachos? Sí, creo que ha generado, bueno, generó bastante críticas en redes sociales de este resultado. Me parece también porque ahí hemos visto que Gassir ha sido uno de los que ha sabido sacarle mayor jugo al formato, ¿no? Y ver sacar este puntaje puede generar un poco de ruido, pero creo que sí es una impresión que te da la batalla. O sea, yo realmente no lo vi a Gassir como lo he visto en otras jornadas, ¿no? Que es algo que en verdad me pareció raro. Es que lo fuerte, Diego, lo fuerte de Gassir siempre han sido las rondas del Easy, del Hard, de las temáticas sobre todo. Y creo que hasta el Deluxe, o sea, no, digamos, si lo hizo bien, no como que pasó por encima, Ben. Yo tengo dos cositas ahí que apuntar. Dale. Además de lo que están mencionando, creo que el claro apoyo de la grada para Bennett hace que también Gassir por ahí se baje un poco, ¿no? Cierto, no es un dato menor eso, ¿ah? Y además creo que, o sea, el tema con Gassir creo que es muy reiterativo, o sea, no necesariamente con las frases, sino con los conceptos, ¿no? O sea, busca mucho el doble sentido de tal manera hasta forzada para algunos, podría ser. Sí. Que ya es como que muy saturador, creo yo. Yo creo que ese puede ser algo que también le juega en contra, ¿no? Y que lo he visto a veces en algunas reacciones que hace Capo. Capo en su canal de YouTube hizo una vez una reacción de, o Adelaide hizo una batalla de Skipper y puso también al mismo nivel de Skipper en sus dobles sentidos con Gassir y dijo que al momento de jueciar es muy complicado captarle todos los sentidos a lo que quieres dar, a este juego de palabras o a este doble sentido que quieras dar a las palabras y al final eso te puede generar que el jurado no las capte y realmente no te puntúe como te puede puntuar alguien que lo ve la batalla después analizando o retrocediendo, ¿no? Me parece que ha sido bien marcada la diferencia de este puntaje que ha tenido Gassir, pero creo que yo como espectador considero que Vende ha sido un ganador que en realidad se ha merecido esta victoria en sí. Sí, de acuerdo. Y creo que, digamos, más que todo es mérito al rendimiento de cierta manera medio-alto, ¿no? Si bien es cierto, creo que perdió contra Sweet Payne de manera categórica, de ahí el rendimiento de Vende sin sobresalir creo que ha sido de regular para arriba, ¿no? Y despertaba en los momentos que tenía que despertar, como en esta batalla contra Gassir, ¿no? A ver muchachos, para complementar la información, decíamos Vende campeón, en segundo lugar queda Gassir y con respecto al descenso, ya estaba descendido hace varias temporadas Khan y también ya con los resultados de esta última jornada descendió RC, un histórico del freestyle español en general, ¿no? Y al repechaje se da Mr. Ego. ¿Creen que vamos a extrañar a algunos, a Khan y a RC? Y lo de Mr. Ego todavía está por definirse contra quién se enfrentaría en el repechaje. Sí, creo que RC, yo creo que le ha pasado a factura un poco ser también muy reiterativo con su estilo. No creo que se haya renovado. Y eso es algo que quiera o no, o sea, hay momentos en los cuales ya después de tantas temporadas uno también tiene que buscar nuevas formas, ¿no? De llegarle al público, de llegarle a los rivales. Creo que RC ha pecado mucho de mantenerse ahí en ese estilo. Que no digo que esté mal, pero... Porque recordemos también que RC es un MC que le gusta también metriquear, usar bastantes técnicas, pero a veces ella se volvía muy monótona y creo que eso es lo que le ha pasado a factura. Después Khan, creo que es más un artista para disfrutar, ¿no? No, musicalmente, pero no terminó de adaptarse al formato y por ahí algunos del looks dejó algunas sensaciones positivas o en acapella más bien, pero como batallero creo que otro competidor lo haría mejor, ¿no? Y el tema de Mr. Ego aparentemente se va a retirar, pase lo que pase, con su batalla de playoff. Incluso creo que él tenía la intención de ser jurado, no sé si se vaya a terminar dando, pero Mr. Ego... Ha habido todo un debate con eso de que se ha jurado, incluso se peleó en redes sociales con Rodrigo Quezada y todo un tema de eso. Van a haber varios cambios en FMS España porque de jurado, quien ya ha confirmado su salida es Capo 0-13, entonces yo creo que ahí se abre una posibilidad más de que probablemente Mr. Ego llegue a esta labor, ¿no? Diego, ¿qué comentarios del descenso? Sí, me quedo también con eso que dijiste de los históricos, ¿no? Porque viendo un poco la tabla de quiénes se quedan, ya son... Creo que solamente estaría Blom, Sasco y bueno, Mr. Ego, que parece que se va a retirar de los que iniciaron o de los que fueron la primera temporada, ¿no? Y por ejemplo, también haciendo un poco de alusión a esto, vemos que en los primeros puestos en la otra oposición están, bueno, Bennett como campeón y Gazir, Sweet Payne, Menak, o sea, puro ascendidos, ¿no? Y recién esta temporada que nos demuestra qué tan fuerte viene este cambio generacional que está teniendo el freestyle, ¿no? La renovación, ¿no? O sea, siempre es importante renovar a los MCs por más trayectoria, por más pasado bueno que tengan, yo creo que es importante el tema de la renovación. Yo con Bennett, ¿no? Y cuando es una renovación también, ganada, ¿no? Porque, o sea, son gente que se ha ganado su puesto, que de alguna forma, no sé si suena feo quitar el puesto, pero por ejemplo, ya no tener a un RC, como decía Pedro, es... Porque de alguna forma vamos a extrañar bastante el flow de RC, pero estamos teniendo a competidores como, por ejemplo, Menak, que también tiene flow y tiene otros plus más que es parte de esta nueva oleada que está viniendo de Freestyler, ¿no? Es como un tema ya un poco más profesional, como que se está haciendo mucho más competitivo todo eso, entonces necesitan gente que dé el 100, ¿no? El 100% y me parece que RC no ha tomado así, al menos esta temporada me pareció, incluso te diría que la única batalla buena que le recuerdo fue con Sweet Pain, cuando era una batalla de reposición ya al final de la temporada casi, donde, bueno, él despierta, ¿no? Él dice que tenía ganas de competir así, pero no pudo mantener el mismo nivel a lo largo de la temporada. Ahora, también es un tema a debatir, pero vamos acelerando por el tema de tiempos. El hecho de que la organización decida a quién invitar, ¿no? Ya ha ocurrido con Khan, evidentemente no ha sido tal vez de las mejores decisiones, no creo que esto, bueno, me imagino que esto lo van a evaluar dentro de la organización si se repite nuevamente, esa forma de llevar aún en sí a la liga profesional, ¿no? A ver, a dedo, por así decirlo, ¿no? Pero uno, el contrapeso vendría del otro lado y diría, oye, ¿qué pasa si eligen a Chuty o a Skone? ¿Sería válido o es que se tienen que ganar su puesto en el ascenso como todos? Ahí creo que cambia un poco la cosa porque ellos dejaron su puesto, o sea, ellos estuvieron, lo dejaron, ¿no? Sí, creo que es importante mencionar que el tema de las invitaciones recién se da una vez que suben dos y se define el playoff, o sea, recién a partir de ese momento se define el tema de si un competidor ya no quiere estar, lo pueden invitar a quienes consideren, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y decía el caso de Bennett, ojo con Bennett, porque Bennett después de quedarse con el título de FMS España en entrevista dijo que su permanencia lo va a evaluar todavía, o sea, no es seguro de que continúe. Lo que dijo él fue que va a seguir haciendo freestyle porque le gusta hacer freestyle, creo que la misma declaración de Jace, que va a seguir haciendo freestyle pero ya de repente no tanto batallas, o sea, no sé, pues se va a un evento, hace freestyle, lo que le gusta hacer, pero ya no se ve tanto batallando contra otra persona, ¿no? Yo creo que también ahí es un tema interesante de debatir acerca de los límites de la batalla, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes tú medirte en una batalla de freestyle contra otra persona? Sí, claro. Ahí también está el tema, a mí lo de la invitación no me genera mucho ruido, pero sí invitar a alguien que no ha estado activamente en el circuito, ¿no? Porque es como meter a alguien que después de años no ha jugado fútbol y meterlo a Liga 1, por ejemplo, ¿no? Y más aún en una liga que recién, o bueno, que ya tiene años de consolidar como es la Liga Española, ¿no? Ahí me parece que sí genera un poco de ruido la incorporación de Cannes, pero no sé cómo lo tomará el próximo año o si aún mantendrá este mismo patrón en las otras FMS, ¿no? Porque ya hemos explicado que, por ejemplo, en Argentina MKS dijo que se iba a retirar, no sé si eso continuará, pero vamos a ver si Urban Rooster continúa con esta opción de invitar a los demás, ¿no? Sí, porque, a ver, definir los criterios para invitar ya me parece hasta un poco forzado, ¿no? Porque, a ver, o sea, ¿qué criterio decir para yo invito a alguien? O sea, la invitación creo, respetando sus opiniones, o sea, no deja de ser una invitación, no deja de dar el beneficio a alguien que esté participando o no participando, de no pasar por todo el trayecto del ascenso, ¿no? Yo creo que ahí va la molestia, incluso si estamos hablando de una liga profesional, yo creo que todo se debe ganar en la cancha, ¿no? Así como Alianza, ustedes muy bien lo saben, muchachos. Claro, claro. Pero bueno, son cosas que ya iremos conociendo en la organización. Por lo pronto, para terminar nada más, se han confirmado las fechas para la FMS Internacional, va a ser del 10 al 16 de mayo. Es lo único que han confirmado justamente en la última jornada de FMS España que la FMS Internacional va del 10 al 16 de mayo. ¿En qué país? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué modalidades? Todavía no lo sabemos, que esperemos ya en los próximos días nos los cuenten, ¿no? Palabras finales. Pedro. Sí, bueno, para cerrar nada más, me parece justo el título de Bennett. Creo que fue superior en líneas argumentales, sobre todo a Gassir. Me parece un justo campeón. Porque, a ver, el freestyle se puede profesionalizar todo lo que uno quiera, pero la esencia de esto es el rap, la cultura del hip-hop, y eso no se puede perder nunca. Creo que los jueces se hicieron bien en tener eso muy claro, porque no se trata solamente de atacarse, sino de también transmitir, de ser claro en las ideas y de muchos aspectos que creo que Bennett fue superior en esa jornada. Sí, yo también creo que ha sido un justo campeón Bennett. También creo que ahí podemos hablar un poco de que nosotros, cuando tuvimos nuestro capítulo de FMS España, hablamos de justamente que Gassir y Bennett eran los que nosotros considerábamos tenían más posibilidades para llegar a esta final, ¿no? Ahora ambos batallaron en la final por el título. Me parece que realmente se puede decir un poco el choque de las dos esencias que podrían estar ahorita más fuertes en el freestyle, que es la esencia de guiarte un poco todavía por el rap, o no olvidarte de esas raíces, y un aspecto más deportivo que es netamente Gassir, y me parece que aún se mantiene esa esencia del hip-hop dentro del freestyle con Bennett como exponente. Ganó el hip-hop entonces el último fin de semana en España. Bien, llegamos a la parte final, nos vemos la próxima semana con más noticias sobre freestyle. Un abrazo, muchachos. No, no, gente, cuídense. Esto fue Rimas y Gallos con lo mejor de las batallas de freestyle. Síguenos en Spotify, iVoox, Google Podcasts y las redes sociales de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!